Más detalles sobre el posado de Lindsay Lohan. Ya se conocen nuevos datos sobre el desnudo que llevará a cabo la actriz en la portada de la mítica revista de las conejitas. Fuentes muy cercanas a ella aseguran que las fotos son absolutamente fantásticas y además de posar como Dios la trajo al mundo ha concedido una entrevista donde da a conocer su cara más culta. Pero el dato más nuevo sobre estas fotos es que la celebrity se convertirá en una de las grandes. Para la ocasión parece que rendirá homenaje a una de las grandes divas del séptimo arte, Marilyn Monroe. Así Lohan además de haber protagonizado su particular condena express en prisión, cuatro horas y media entre rejas, puede añadir a su currículum que va a ser conejita de Playboy. El tema del caché todavía no se ha despejado ya que la actriz no ha querido confirmar si realmente ella fijó en un millón de dólares su desnudo. En una entrevista concedida a The Insider, uno de los trabajadores de la revista de Hugh Hefner asegura que el producto final es un clásico tributo inspirado en la sesión que Tom Kelly le hizo a Marilyn Monroe desnuda. Seguro que a pesar de todos los rumores que están acompañando a este posado, Lindsay Lohan aparece espectacular.